¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo tutorial en Tierras de Rol. En esta ocasión vamos a realizar estas setas de Mario con Hamabid. ¿Qué son los Hamabid? Los Hamabid son una especie de avalurios como unos tubitos de plásticos que son muy sensibles al calor, entonces se derriten o se funden muy fácilmente. Para hacer esto solamente vamos a necesitar tres colores según cuál hagamos. Si vamos a hacer el verde, necesitaremos verde, blanco y negro. Y para hacer el rojo, rojo, blanco y negro. Entonces aquí vamos a hacer cómo iría uno verde por hacer la prueba. Os he dejado un link abajo en la caja de descripción con el patrón de lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer esta seta. Ambas son iguales. Los Hamabid que yo tengo es este tarro enorme que lo venden en Ikea. Pero si no lo tenéis, pues en cualquier bazar chino o en cualquier tienda de estos de bazar, pueden tener y los venden en bolsitas parecidas a estas. Yo aquí simplemente, esta es una bolsita que yo hice para separar colores, porque vaya, aquí la verdad es que encontrar un color es un poco complicado. Entonces yo las separé en estas bolsitas, pero en los bazares las suelen vender, a lo mejor una bolsita más o menos de este porte, como por un euro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es este. Como os dije, está el patrón en un enlace abajo en la caja de descripción para que lo podáis tener y podáis contar los cuadritos para poder poner todos los avalorios. Yo lo voy a dejar aquí porque con este me voy a guiar para poner todos los avalorios aquí en mi plantilla. Entonces, necesitamos una plantilla como esta para poder poner todos los Hamabid. De hecho, no sé si se ve ahí, tiene unos piquitos donde caben perfectamente los avalorios. Van así, uno juntito de otro, y luego al presionarlo y al dar calor, quedan todos juntitos y pegados. Entonces, yo tengo esta plantilla que es pequeña, pero para hacer esto me sirve perfectamente. Así que voy a ponerme a ello. ¡Suscríbete! Con mucha paciencia he colocado cada una de las Hamabid en la plantilla, tal cual como había puesto aquí en el dibujo, para que me quedase la seta. Pero, ahora para que realmente se haga la magia de los Hamabid, lo que hay que hacer es aplicar calor. Para ello, me voy a ayudar de esta plancha, que es una plancha vieja, estoy esperando aquí que se caliente un poquito, y este papel que puede ser papel de horno o papel de mantequilla. Este es un papel muy delgadito, que nos va a ayudar a que la plancha no se nos quede pegada en los Hamabid. Entonces, ahora lo que hay que hacer es poner el papel sobre nuestros vid y vamos a pasar la plancha por encima. Es muy importante pasar la plancha de manera uniforme por todos los Hamabid. ¿Para qué? Pues para que al fundirse se fundan todos parejitos y os quede como este. Este, por ejemplo, bueno, este me quedó muy muy delgadito, pero porque así lo quise yo, para que me quedase en forma de píxel y no en forma de jama. Por ejemplo, este tiene aquí que se notan todos los jama, pero este no. Este está más planito. Ahí vosotros aplicáis la presión que queráis, dependiendo de cómo os guste, si os gusta más. Así que se noten los vid o así que no se noten nada y parecen píxeles. Así que eso es vuestra elección. Entonces ahora lo que hay que hacer es presionar de manera uniforme para que todos los vid queden pegados. Aquí hay que tener mucho cuidado de no mover nada, porque es muy fácil que alguno se nos voltee y que nos deje aquí el estropicio. Entonces voy a presionar aquí por toda la superficie. Os voy a ir mostrando a medida que esto se vaya pegando. De esta manera, al fundirse el plástico, se van pegando junto a los otros. Aquí podéis ver cómo va quedando. Y esto es precisamente lo que no hay que hacer, levantar el papel. Aquí lo hemos arreglado, pero menos mal que me pasó a mí para que sepáis lo que a vosotros no os tiene que pasar. No levantar el papel antes de que estén todos pegados, porque si no se salen de su sitio y luego cuesta un poquito meterlos. Entonces voy a pasar aquí la plancha bien fuerte hasta que se peguen bien. Luego lo recomendable es quitar el papel una vez que se haya enfriado la figura, porque si no os podéis quemar. Y se ve mucho mejor. Y ahora, con mucho cuidado, lo que voy a hacer es coger la figura, darle la vuelta, ponerla sobre la mesa y retirar aquí la plantilla. Voy a, con el papel, como tengo suficiente, voy a doblarlo para tapar la figura y seguir aplicando calor por el otro lado. Para que me quede en ambos lados planito por igual y no se me combe. Yo lo que voy a hacer es dejarla como este, que este es planito y está todo pegado. Pero como os dije antes, vosotros podéis dejarlo como más os guste. Si queréis aplicarle poco calor para que queden los beads que se noten, pues lo dejáis así. Y si no, pues aplicáis más calor hasta que quede todo fundido. Y este os voy dando vuelta para aplicar calor en ambos lados de manera uniforme. Y que me guste un lech en el hecho de maschísa. ¡Suscríbete! Yo creo que más o menos así ya está. Ahora simplemente hay que esperar que enfríe un poquito para poder retirar el papel. Una vez frío, lo único que tenemos que hacer es con mucho cuidado, para no romper el papel, sacarlo de un lado y del otro. Y ya quedaría listo para usar. Aquí tendríamos nuestra seta, como esta, o como esta, o como esta, o como esta, o como esta. Yo tengo varias, porque a mí se me ocurrió algo muy divertido que hacer con ellas, más que tenerlas de adorno. Y es hacer un juego de mesas con ellas. Un juego de mesa muy sencillo, que incluso ni siquiera es de mesa, porque a veces simplemente rayamos un cuadro y nos ponemos a poner cruces y círculos. Efectivamente, me refiero al 3 en raya. Así que los voy a dar una manera muy sencilla de poder jugar a esto. Simplemente con un trozo de cartulina. Me voy a alejar un poquito aquí. Le hago aquí un trozo de cartulina de 27 x 27 cm, al cual en cada uno de los lados he marcado a 9 y a 18. O sea, he hecho marcas cada 9 cm. ¿Para qué? Pues para hacer una matriz y con la cual vamos a poder jugar al 3 en raya. Entonces, simplemente una cartulina cualquiera, o un trozo de cartón que tengáis que no vais a usar, hacéis marcas cada 9 cm para hacer 9 cuadrados en nuestra cartulina. Entonces, recapitulando, una cartulina de 27 x 27 cm, vamos a hacer marcas cada 9 cm en todos los lados y con un rotulador y una regla, vamos a unir todos esos puntos para hacer nuestro tablero de 3 en raya. Entonces voy allá, que ya tengo las marcas listas. La primera, la segunda, la tercera. Y aquí tendríamos nuestro tablero de 3 en raya, o gato, como le dicen en otras partes del mundo. Y nosotros tendríamos así, con muy pocos materiales y de manera muy divertida, un bonito juego de mesa y práctico y podemos jugar con nuestros amigos. Ahora, si no estamos jugando con nuestros amigos, pues tenemos muchos posavasos. Le podremos poner aquí y nuestro refresco. Así que nada, espero que te haya servido este tutorial, que te sea útil y sobre todo que te haya divertido. Así que, muchas gracias por tu like, muchas gracias por suscribiros y muchas gracias por compartir este vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!